Nada, no me falta nada Cuando estoy contigo, cuando estamos solos Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo se convierte en ti Los dos solos en un cuarto Tan enamorados de fondo Juan Luis Y tener tu pelo negro sobre mi almohada Estar mojado en ti Y lentamente hacerte el amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos a su corazón Con todo el sentimiento Estoy seguro, no hay nada mejor Que dormir contigo hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Nada No te falta nada Quédate tranquila que yo te prometo Siempre estar contigo No hacerte sufrir Los dos solos en un cuarto Tan enamorados de fondo Juan Luis Y tener tu pelo negro sobre mi almohada Estar mojado en ti Y lentamente hacerte el amor Sin que nos pase el tiempo Y desnuda nos hace el corazón Con todo el sentimiento Estoy seguro, no hay nada mejor Que dormir contigo hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada Yeah, yeah No nos falta nada Baby 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 ¡Gracias por ver el video!